La voz es mía, ya lo vean. ¿Qué hicieron con el cafetalero? La voz es mía, ya lo vean. ¡Bruno! 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 Me llamó el licenciado Soto. La Interpol agarró a nuestro hijo en una isla de salvajes. ¿Qué? Te van a aplicar la pena de muerte, Rodrigo. ¡Fabian! ¡Fabian, esto es entre tú y yo! Bienvenido, primo. ¿Me estabas buscando? Vamos a terminar con esto de una buena vez. Me parece magnífico. ¡Hazte para atrás! ¡Bajen las armas! Vaya, yo pensaba que de verdad nunca iba a escuchar esa frase en la vida real. ¡Pero bajen las armas! ¡Bájenlas! Esto es mejor de lo que yo esperaba, Diego. No puedes mandar llamar a la abuela y a mi papá para que vean este show. ¿Eh? Fabián, es mejor que te entregues. ¿Ah, sí? ¿Y qué me ofreces a cambio, Diego? ¿Qué me ofreces? Tú no estás en posición de negociar. ¡Cállate! 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 Diego. ¡No te acerques, Paloma! ¡Suéltenme! ¡No sea cobarde, licenciado! ¿Qué no sabe pelear como los hombres? Tranquilízate, Paloma. Por favor, tranquilízate. Hágale caso a Diego, Elena. Hágale caso. ¡No sea ridículo, licenciado! Usted no es un asesino. ¿Qué es lo que quiere? ¿Pasar el resto de su vida en la cárcel? ¡Bájenlas! ¡No, Elena, no! Lo que quiero es desgraciarles la vida a usted y a mi primo. ¿Eh? ¿Le parece buen plan? Entonces, dispáreme a mí. Yo fui quien lo descubrió. Yo le eché a perder su plan con Marcia, ¿no? Su proyecto de unirse a don Carlos Fontano. Yo fui quien te echó a perder la vida, Fabián. ¡Ya fui yo! ¡Cállate, Paloma! ¡Aurelio! ¡Llévatela de aquí! ¡Muestra mi marido! ¡Quiero verlo! Señora, por la hora que es el director de la prisión, solo permite el acceso a una persona. Minerva. Que vaya Minerva. Señor Montalvo, lo siento. Su hijo pidió ver a su primo, Rodrigo. Mira lo que hicimos con lo que nos dejó el abuelo. Mira en lo que nos convertimos nosotros. ¿Eh? Eh, Fabián, ¿qué nos pasa? ¿Dónde quedaron todas esas ilusiones, Diego? Esos sueños. ¿Eh? Esos están todavía ahí, esperando, Fabián. Esperando una condena. Una condena. La caída de Fabián Sánchez Serrano. El enemigo a vencer. El criminal. El único. El único que se te vio a mirar por encima de todos. El único que tiene los arrestos de Lorenzo Sánchez Serrano. Eso es lo que me están cobrando, Diego. Eso, que me haya querido ser el mejor. ¿Y sabes qué es lo peor? Que lo logré. Fui el mejor. Todo esto hubiera sido un emporio si me lo hubieran permitido. ¡Si tú me lo hubieras permitido! Si hubieras compartido las ganas de competir. E ir adelante. ¡De ser los mejores! Todo esto lo podemos platicar. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No podemos platicar, Diego! ¡Ya! ¡Ya no es tiempo! ¿A quiénes vamos a morir? ¿A quiénes vamos a morir? Porque para los hombres como yo no hay más futuro. ¿Tienes miedo? ¿Tú sabes cuál es la mayor fortuna de un hombre? Ser trascendente. Vivir más allá del recuerdo. Más allá de la muerte. ¡Trascender a los demás! Yo no tengo hijos. Si voy a la cárcel, ustedes comenzarán a olvidar mi historia. La gente que me conocí un día terminará por olvidarme. Yo no merezco el olvido. ¡Yo no merezco el olvido! Eso es a lo único que Fabián Sánchez Serrano le tiene miedo. A lo único. Al olvido. Fabián, escúchame, por favor. ¡Diego! ¡Fabián! Ya llegó nuestro público. Por el amor de Dios, Fabián. ¡Baja las armas! ¡Esto se tiene que acabar! ¡Ya basta! Tienes razón, abuela. Se tiene que acabar. La última venganza... es la mía, Diego. Todo. Todo. O nada. Que ole. Te agradezco mucho que hayas pedido verme. Me imagino que tus padres y Minerva tenían mucho más derecho. No pretendo que me vean así. Aunque no lo creas... Todavía me queda algo de dignidad. Lamento mucho lo que te está pasando. De veras. El viaje fue bastante largo, ¿eh? Me dio mucho tiempo de pensar. ¿Te acuerdas cuando nuestras familias se juntaban en la hacienda? Siempre me daba mucha... mucha ilusión verte, ¿por qué? Porque sabía que iba a jugar con mi único amigo. Con mi compañero de juegos. Con mi hermano. Con mi hermano. Me acuerdo mucho cómo crecimos juntos. Nos fuimos a vivir a Londres, pusimos ese departamento y aunque nuestros padres no estaban cerca de nosotros, tú y yo, siempre salimos adelante porque... porque nos apoyábamos. Yo no entiendo cuándo empezaron a cambiar las cosas, Aaron. Tal vez fue... el mismo abuelo el que nos condenó la... maldita guerra por su testamento. quizá yo perdí el horizonte... quizá yo perdí el horizonte... quizá yo perdí el horizonte... no sé lo que pasó, pero... todo eso ya que importa. ¿Cómo que no importa? ¿Cómo que no importa? A mí me importa. Porque... tratar de olvidar todo eso o que no importe, sería como olvidar la mitad de nuestras vidas. Eres un buen tipo. Eres un buen tipo. Vas a ser el mejor ejemplo para mi hijo. Cuídalo mucho. Cuida mucho de él. Vamos a pelar. Escúchame, escúchame bien. Vamos a pelar. No sé cómo. Con buen comportamiento. No, 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 no. Tiene que haber alguna manera, Aaron. No, no, no. No, Rodrigo. Yo no pienso pasarme la vida en estas... asquerosas mamás. Yo decidí mi destino. Mañana es mi ejecución. ¿Sí? Fabián. No hagas nada que te ponga en peligro, ¿me escuchas? Estoy embarazada, Fabián. Un hijo. Un hijo. Dame suerte. Fabián. 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 No, Fabián. No, Fabián. No. ¿Por qué, Fabián? ¿Qué? ¿Por qué, Fabián? Sí, Bárbara, sí. ¿Qué? Hijo. Bárbara. Bárbara. Fabián. Fabián está muerto. No. Fabián. 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 No. Fabián. 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 para una madre que vean morir a su hijo. No olvides mi encargo. ¡Aaron! ¡Aaron! ¡No, no, no! Tranquila, hermosita. Tranquila. Ahora, me voy amándote. ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te voy a ir! ¡No! ¡No te voy a ir! ¡No! Dile a mi hijo que su padre cometió muchos errores, pero que nunca, nunca fue un cobarde. ¡No, no, no! ¡No te voy a ir! ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No te voy a ir! ¡No! ¡No! ¡No te voy a ir! ¡No te voy a ir! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!